en los dientes. Pero también sé cuál es la solución. Usar todos los días Colgate Sensitive Multiprotección. Alivia el dolor por la sensibilidad y además da toda la protección y el cuidado que mis dientes y encías necesitan. Nunca imaginé que algo tan frío me diera momentos tan cálidos. Colgate Sensitive Multiprotección. Máximo alivio y protección completa para todos los días. Use también cepillos 360 Sensitive para una limpieza delicada de dientes y encías sensibles. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos. Situaciones fuera de control. Requieren soluciones al alcance de tus manos. Lost es una presentación de PáginasAmarillas.com de Publicar, el portal con la información local de Latinoamérica. Para que un CSI resuelva un caso, tiene que recolectar la evidencia en la escena del crimen, procesarla en el laboratorio y analizarla luego. Para que un CSI resuelva un caso, lo primero que tiene que hacer es llegar a la escena del crimen. Estás viendo CSI.